Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Colaciones y Secretos Mágicos. Hoy con Abre no llevo nada en las manos ni en las muñecas porque voy alternando las cosas que me voy colocando, que me voy poniendo. En este caso voy a hablarles de cosas que tenemos, que cargamos, que usamos y no sabemos que son buenos amuletos que atraen las buenas vibraciones. Amuletos también de protección. Ustedes saben que la plata está asociada al poder. Es un metal femenino, está asociada también a la luna. Por eso cada vez que trabajemos con plata para cualquier ritual, amarre, hechizo, brujería, lo que le quieras llamar y estés trabajando con plata, búscate una vela azul y enciéndela. Porque ella trabaja también con este campo de esta forma. La plata aleja a los malos espíritus. Colocar alguna pieza de plata debajo de la almohada nos va a proteger también. Así como el ajo, el perjil, debajo de la almohada nos protege. Una sortija, una pulsera, algo de plata debajo de la almohada nos va a proteger. La plata protege a todas las mujeres, en especial a aquellas que están embarazadas y aquellas que intentan o quieren, desean estar embarazadas. Cuando nos regalen alguna pieza de plata, hay que tocarla mucho. Hay que agarrarlas mucho para limpiar el contacto que haya tenido con otra energía de otra persona, obviamente, y cargarla de nuestra energía. Siempre tenemos que cargar de nuestra energía cualquier joya que tengamos, plata, oro u otra, debe mantenerse siempre limpias. El metal simboliza prestigio y fortaleza. Ya les he dicho, la plata está asociada al poder. Es un metal, pues, femenino, de la luna. Favorece el amor y los sentimientos. Ayuda en los estudios. Muchos de nuestros jóvenes tienen cosas de plata. Pero a que tú no sabías que la plata ayuda en los estudios a los jóvenes. Porque cualquier persona que se quiera dedicar a estudiar. Adultos, jóvenes. Nos va a favorecer al amor. Y eso es importante. Una vela azul o blanca, si la tienes. Cualquiera de esas dos nos van a ayudar a trabajar. La plata está vinculada a la inteligencia y a la sabiduría. Por eso que si tú tienes hijos menores, regálale cualquier pieza de plata. Y dile, esto te va a ayudar. Haz lo que la frote, que la toque, que la cargue de su propia energía. Y luego que se la ponga. No necesitas más para cargar de energía alguna cosa. No se necesita mucho. La plata nos va a ayudar a controlar nuestras emociones. A intentar sobresalir. A intentar sacar esas cosas que nos hacen curiosos. Que nos permiten ser más intuitivos. Porque está asociada, la plata está asociada al más allá. La plata concentra. La plata se oxida, claro que se oxida. La piel con el sudor se negrea. Pero lo puedes limpiar, es muy fácil. Con pasta dental, frotanda y dejándola de un día a otro. Con bicarbonato, ponerlas en papel aluminio. Tengo videos en los tips y trucos. Dejoselo, ahí lo pueden ver. Pero yo lo que quiero es, concentra las energías emocionales. Purifica el cuerpo en el campo emocional. También es protector. Estimula la clarividencia. Para aquellos y aquellas curiosas. Para aquellos y aquellos que tiran las cartas. Que hacen rituales como yo. Y que se han preocupado muchas veces. Que porque tengo tantas sortijas y tantas pulseras. Porque me las cambio. Lejos de poder comprármelas. Lejos de poder comprármelas. Simple y llanamente, amigos y amigas. Es porque son amuletos protectores. Desde la antigüedad se usaban esto. Y cuando yo me meto a hacer mis trabajos. Pues tengo que estar cuidado y protegido. Estimula la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia para hacerlos más fácil? Es la gente que es capaz de ver un poco más allá. De lo que los ojos normales están acostumbrados a ver. Es una defensa. Barre todo odio. Todo mal. Especialmente el del mal de ojo. Así que si tienes oro y plata. Yo acostumbro a hacer esto de aquí. Miren. Junto el oro y la plata. Y me la pongo en el dedo. Parece un cartier. Nadie se entera. Pero aquí estoy llevando dos amuletos protectores. Dos amuletos protectores. El blanco de defensa. El que atrae. Atrae todo el mecanismo de protección. Y el otro atrae también el oro. Atrae también protección y riqueza. ¿Qué queremos? Protegernos. ¿Protegernos con qué? Pues carguemos plata. Nos regalaron plata. Nos regalaron una pulsera de plata. Pues cargarla de nuestra energía. Cogerla, cogerla, cogerla. Antes de usárnosla. Y después poder usarla. Miren el vaso que he colocado. Cómo se llena de burbujitas. Están abajo. Porque en el ambiente. Amigo o amiga. Estamos rodeados de malas vibraciones. Y cuando uno se pone a hacer estas cosas. De aquí que yo estoy tratando de enseñar a ustedes. Pues miren. Se tratan de aprovechar de la energía que uno hace. Y uno termina agotado. Esto agota. Mire yo tengo los dientes hasta de mis niños. En mis dijes de plata. ¿Qué quiere decir esto? Que yo protejo a mis niños. Y a su vez me protejo yo. Los dientecitos engastados. Dientes de leche obviamente. Engastados. En plata. Cualquier cosa que tengas de plata. Te servirá para protegerte de la envidia. Del mal de ojo. De los malos comentarios. Las malas miradas. La gente puede ser muy buena. Pero la gente tiene sus problemas. Que tú no los conoces. Esta gente viene a uno. Nos habla. Nos visita. La casa se sienta para el baño. Va a la cocina. Coge tus cosas. Tu plato. Y ya se va. Pero tu casa se quedó cargada de esa energía. Y entonces. Pues tú ya tienes que hacer los rituales que yo te enseñé. La cebolla. El ajo. El limón. La naranja. Con clavos de olor. Todo eso. Hoy estoy hablando simplemente. De cosas que hemos tenido en nuestro poder. Y no sabemos ni para qué. O qué beneficio le hemos podido estar sacando. Y nosotros sin saber. Son amuletos protectores. Que nos van a traer riqueza. Pero nos van a cuidar. Nos van a proteger. De cualquier persona que nos quiera hacer daño. Cargar plata. En los brazos. En las muñecas. Pues nos va a tener protegidos. De cualquier daño que nos quieran hacer. Siempre enciéndete una velita azul o una blanca. Cuando trabajes con metales. Recordad que la plata es un metal femenino. La plata. El oro. La plata. Y está asociada a la luna. Ustedes saben que yo no trabajo con luna menguante. Luna creciente. Luna no sé qué. Porque yo trabajo con mi energía. Y como esta la tienes tú. Pues yo todo te lo enseño. Para que tú también aprendas. Hasta pronto. Buena suerte. La plata.